Mi gente de éxitos y bailes Panamá, una vez más pasando por aquí para regalarles otra joya musical, en esa ocasión en el acordeón y vocalización del grande el rey, el imán que atrae a las chicas lindas de Panamá, Teresín Jaén, que está popular últimamente en las redes sociales, el taquillero de Panamá, la niña Markela. 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 Pero qué bonita así, mi rubia marjela Alegrando al pueblo panameño Arriba, 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 arriba Pásalo Panamá, que esto es historia del suspiro Alegrando al pueblo panameño ¡Gracias! 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 Mi niña Marjela, miren qué bonita, mi niña Marjela, miren qué preciosa es, mi niña Marjela, ay qué lindo baila, mi niña Marjela, Marjela linda, Marjela bella, Marjela linda, mi rubia Marjela, ay qué lindo baila. Mi niña Marjela, ay qué lindo baila, mi niña Marjela, miren qué preciosa, mi niña Marjela, miren qué preciosa, mi niña Marjela, miren qué bonita, mi niña Marjela. Marjela linda, mi niña Marjela, miren qué bonita, mi niña Marjela. Marguela linda, Marguela bella, Marguela linda, Marguela bella, Marguela linda, la rubia Marguela, mi hija y monita, mi niña Marguela, pero que traviesa, mi hija Marguela, pero que curiosa, mi niña Marguela, pero que bonita, mi niña Marguela. Fiesta de Juan Díaz, fiesta de Panamá Viejo, 28 de noviembre en La Chorrera, y en la esquina caliente de San Miguelito, Cositas buenas, orgullo de azuero, me escuchaba un solo eco, el rey, rey, el rey, el rey, Cerecín Jaén, que levanten la mano los que bailaron en la esquina caliente, a ver, ahí están su gente Cerecín, el rey de la juventud, Cerecín, ahora el hijo, ahora el hijo. Cerecín, ahora el hijo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!